Bueno, miren, la verdad para mí, las mejores canales que tenemos ahora, los turistas han salido de Taboca, buena escuela de Taboca, para los que sean artistas nacionales. Bueno, por aquí también tenemos a un cantante nacional, como es el señor William Núñez, que está celebrando el día de hoy con nosotros Día del Artista Nacional. Oigan, qué tal está bien, trae la barra, William, ¿eh? Bienvenido, William, feliz día. Yo soy muy feliz y de verdad muchas gracias a este colegio de los tres por preocuparse de hacer este evento, que es un estímulo para nosotros, y como decía, yo creo que en la entrevista no meñaba, nosotros mismos somos los que nos celebramos porque nadie más nos celebra. Entonces creo que tenemos todo en mesa y lo disfrutemos, que la pasamos. Claro que sí, y así vamos a ir a seguir, vamos a seguir con esta transmisión, como van llegando nuestros artistas nacionales. Quiero dar un agradecimiento muy especial para el señor Mario Morales, que nos abre una vez más las puertas del artista multicolor. Ha sido una plaza muy importante para la artistas nacionales, para la discusión secreta, que el servicio multicolor ha sido una bendición para los que se vengan a la música. Así que pues, una de las manos, no solo por abrir las puertas del servicio multicolor, sino que pues también ha sido un parte de lo que tenemos el día de hoy, de sorpresas, de rifas, que tenemos también un agradecimiento a Vigi, que nos hizo también unas regalías para el artista nacional. Muchísimas gracias, un año más, Mario Morales, por dejarnos hacer esta transmisión del Capacito de las Tres, acá en el Ángel Ángel. Gracias, un año más, Mario Morales.